¿Cómo dice que le va Chacarero, amigos? Bienvenido una semana más a su programa de televisión. Hoy hemos preparado estos temas para compartir con ustedes. Ombud dijo presente una vez más en Espoagro. En esta ocasión, la firma de las parejas mostró su amplia gama de productos y actualizaciones como el botalón de fibra de carbono en su autopropulsado. Por estos temas, dialogamos con Horacio Carlacchiani y Nicolás Wurzel, de la empresa de las parejas. Nos fuimos a la ciudad de Arias, provincia de Córdoba, para visitar Maízco, una de las empresas con más historia y prestigio en la fabricación de cabezales en la Argentina. Allí, charlamos con Gustavo Beltramino y el ingeniero Gabriel Risotti. Y en el subcentro de Agricultores Federados Argentinos, ubicado en Amtrum, dialogamos con el ingeniero Martín Juan sobre los nuevos beneficios con los que va a contar el asociado este año. Y precisamente con la nota al ingeniero Juan, damos inicio al Chacarero de hoy. Bueno, Martín, la cooperativa desde hace un tiempo, en realidad desde hace muchísimo tiempo, apostando a que el productor tenga mayor rentabilidad, acompañarlo por intermedio de la sustentabilidad. ¿Hay novedades? Exactamente. Bueno, en esta campaña hay muchísimas novedades. AFA viene de un año de la campaña anterior, con un récord en cuanto a lo que es acopio. Quisieron aprovechar este momento para devolverle al productor este año, por intermedio de una bonificación. AFA lo llama FOBAC, significa Fondo del Valor Agregado Cooperativo. Es la devolución que AFA... Es parte de una de las tantas cosas que AFA le devuelve a su asociado. El año pasado, bueno, ya se había hecho, pero este año el beneficio va a ser mayor. Es mayor la bonificación que se va a hacer. Te comento un poquito... Cómo funciona técnicamente. Exactamente. Bueno, la bonificación va a ser de hasta 100 pesos por tonelada de soja entregada en cosecha. Pero se conforma no solo por la soja entregada en cosecha, que en realidad se va a estar bonificando el 50%, sino que después en la soja que los productores puedan estar entregando en post cosecha, como directo, también va a estar bonificado con el 50% restante. Por eso se habla de que esta bonificación va a ser de hasta 100 pesos por tonelada. Lo importante para que el productor lo entienda, bueno, es que se llegue a las oficinas de todo su centro y se informe bien, y va a ser mejor explicado. Claro, acá estamos hablando del subcentro Amtron, el centro primario Cañada de Gómez, pero esta nota se está viendo en toda la República Argentina y aquí hay oficinas de la cooperativa, podríamos decir, en la mayoría de las provincias del país. Exactamente. Bueno, como vos dijiste, bueno, la distribución es muy amplia, y por eso sería muy importante que el productor se acerque. Las perspectivas de cosecha, por ahí, acá en esta zona en particular, en Amtron, bueno, por ahí se espera que sea un poco por debajo de lo normal para la zona. Venimos con costos en aumento, por lo tanto, bueno, este beneficio yo creo que el productor lo va a aprovechar bastante, porque, bueno, va a compensar los gastos de comercialización, o va a aprovechar eso, digamos, a compensar un poco esos costos. La cooperativa siempre presente en materia de sustentabilidad, quiere que el productor agropecuario pueda optimizar ese lote que, en definitiva, viene de generación en generación. ¿Hay novedades también en esa materia? Bueno, hace dos años se viene certificando la producción de soja, como soja sustentable. Eso es para, digamos, se hacía para los biocombustibles que se venden a la Unión Europea. Se obtuvo beneficio de estas dos últimas campañas, que se le han reintegrado al productor, al productor le ha interesado mucho. El año pasado se creció mucho en superficie certificada. Luego hubo un problema entre Argentina y la Unión Europea en cuanto a la comercialización de ese biocombustible. Digamos, se ha cortado ese negocio. Por ende, bueno, este año estamos... Los exportadores, digamos, han buscado un mercado alternativo. Ese mercado alternativo es Estados Unidos, básicamente. Estados Unidos también daría un plus de precio por soja o biocombustible que venga de campos sustentables. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Salimos ahora hace poquitos días haciendo esta certificación. AFA es la única cooperativa que lo está haciendo en el país. Así que, bueno, estamos certificando eso con la opción o con la posibilidad de que el productor también tenga algún beneficio en esta campaña extra, digamos. Ingeniero, lo que quiere agregar. Vemos, digamos, que el productor le interesó mucho todos estos beneficios que viene habiendo. Las condiciones comerciales este año también son muy buenas, sumado a la sustentabilidad, sumado al FOBAC, la bonificación. Así que, bueno, creo que el productor está muy conforme. Y, bueno, tenemos que esperar solamente la cosecha para ver qué pasa con los rindes y ver cómo seguimos, cómo terminamos. Primera pausa en Chacarero. Después de la misma, fierros. Nos fuimos a Arias, a la provincia de Córdoba, a hablar con profesionales y departamento comercial de la firma Maízco. Espérenos, ya volvemos. Chacarero.